Lo voy a saludar a Dante, que hoy está lleno de vegetales. Hoy se levantó temprano para ir a la verdulería, Dante, buen día. Hola, lagarto, ¿cómo te va? Buen día, buen día a todos. Mirá lo que es esta selga. ¿A qué hora te levantaste hoy? Tempranito, tempranito. Pero vos sabés que tengo la ventaja que pasé ahí por el mercadito. ¿Mercadito del cerro? Claro. Ellos sí que se levantan temprano, ¿no? Los lunes Juan está con mejor humor que nunca. Pasito, claro. Así que me lavó la selga, me la limpió toda, me la preparó y me dijo, mirá, acá ya está limpia y lista para que la use, Dante. Así que bueno, hoy vamos a aprovechar esta selga para hacer una tarta de pollo y selga, lagarto. ¡Qué rico! Pollo y selga. Tengo dos paquetes de selga acá, ¿eh? Está hermosa esta selga. Lástima que después va a quedar un puñadito así. Esa es la pena que me da. Y bueno, pero queda poquito, pero queda delicioso. Así que lo vamos a aprovechar bien. Y dos paquetes rinden un montonazo. Así que mirá, vamos a hacer la masa nosotros. Tenemos por acá harina y manteca. Tengo también queso, tengo huevos. Y ya en la olla tengo hirviéndose... ¿Qué tenés hirviendo? ...medio pollo. Medio pollito. Ahí está. Agua con sal hirviéndose el medio pollo. Una vez que esté listo lo voy a desmenuzar. Y en esta misma agua, con el sabor del pollo, después vamos a hervir las a selga. Las a selga. Un poquito de limón, un poquito de perejil. Qué rico. Bueno, así que hoy hacemos una tartita de pollo y a selga. Exactamente, así es. Vamos a comer rico, ¿eh? Si vos estás de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Si no, cambios la receta ya, ¿eh? Totalmente de acuerdo, Dante. Me parece linda la receta para un lunes. Sí, sí. Sobre todo después de las comilonas que se suelen dar para el día de la madre. Claro, ayer, ayer, claro. Es una linda receta con fibra, para que acelere un poquito el proceso digestivo. Es más, si le quedó un pollo, de la parrilla, del horno, de la roticería, lo pueden aprovechar para esta receta, por ejemplo. Bueno, muy bien. Así que venimos con la tarta de pollo y a selga. Exactamente. Bueno, gracias, Dante. Se te ve muy bien hoy. Así que has descansado y todo. Sí, sí, descansé bien, por suerte. Disfrutamos. Lindo fin de semana. La chica me decía, mirá qué buen mozo que está Dante. Sí, está lindo, Dante. Desde allá lejos. Qué buen mozo. Tenemos buena vista. Yo le digo, esperá que lo vea de cerca, porque de lejos todos somos... Claro. Me lo hace creer, Lagarto. Debe ser por la ropa de bando. Ah, claro. Sí, seguramente. Bueno, ya venimos, Dante. ¿Cuántos años tiene Dante? No se sabe. No sé a dónde tengo que ir. A la cocina. No, no a la cocina. Me voy a la cocina. Me voy a la cocina. Me voy a la cocina. Veniste para la cocina tranquilo, Lagarto. Mirá, tengo un despliegue acá tremendo, porque tengo un montón de cosas que hacer para poder armar esta tarta de pollo. Sí. Porque acá hacemos todo, no viene nada. Sí, sí, acá se hace todo. Mirá, tengo por acá cebollas y zanahorias que las rehogué, ¿ves? Muy importante que antes de agregar el resto de los ingredientes podamos rehogar las cebollas. El que me ahogo. El que me ahogo. Claro, ahí está. Ahí está. La ponemos entonces acá de nuevo en la hornalla y vamos a agregarle ahora las hojas de las acelgas que ya están también cocinadas en agua salada. Te digo las hojas porque los cabitos los dejé acá aparte. De hecho, todavía están ahí en agua que está un poco en ebullición, un poco caliente. Vamos a dejar esto por acá para que queden bien, bien tiernos. Esos cabitos lagartos, si ustedes quieren, pueden incorporárselo a la tarta. Si no, después se hacen unas milanesitas, los pasan por huevo y pan rallado, los fríen y les van a quedar increíblemente deliciosos. Como para una entradita, un snack, antes de la tarta, por ejemplo, les queda... Claro, queda bárbaro. Riquísimo queda. Riquísimo. Eso por un lado. Por otro lado, tengo, si vuelve Lucas para acá, te muestro, mirá que tengo el pollo, que recién lo saqué del agua salada hirviendo, así que está muy caliente todavía. No me voy a poner a desarmarlo ahora porque me voy a quemar hasta los ojos. Y por otro lado, este pollo, una vez que se enfure un poquitito, lo voy a desmenuzar y lo voy a incorporar en nuestro relleno. Y por otro lado, tengo acá la masa que la hice yo con 700 gramos de harina, 20 gramos de sal fina, 200 gramos de manteca. Tiene bastante manteca y unos 250 mililitros de agua aproximadamente. La estiramos, la puse en la tartera, me quedó la mitad para taparla, como puedes ver acá. Y con esto vamos a armar entonces, una vez que ya tenga los vegetales terminados y el pollo incorporado ahí, nuestra tarta que va a quedar bien, bien grandota, con mucho relleno y bien deliciosa. Bien deliciosa. Qué linda pinta que tiene ese pollo. Va a estar por quedar tremenda esta receta, Lagarto. Bueno, venimos en un ratito. Cuando vos quieras. Bueno, muy bien, una tartita de pollo. Qué rico, Lagarto. Riquísima, riquísima, riquísima. Vamos a develar la incógnita de la receta de hoy. Ay, qué pinta. Qué tartón que hemos hecho. Qué espectáculo. ¿Vos lo pintaste con huevo esto arriba? Yo pincelé con huevo, muy bien, Lagarto. Lo vamos a cortar, seguramente va a chorrear un poco el líquido de la selga, que acordate que tiene bastante líquido. Pero lo vamos a cortar y lo vamos a ver cómo quedó. Una tarta bien generosa, Lagarto. Bien generosa, con mucho pollo, mucha selga. Le pusimos queso, huevo. Mirá lo que es. Qué va. Una cosa increíble. ¿Cuánto pesará esto? Porque acá me llama mi amigo Orlando Versales. ¿Qué te dice, Orlando? Que él hace uno de casi 4,2 kilos. 4,2 kilos. No, es un montón. ¿Y esto cuánto pesa? Y debe andar en 2 kilos, como mucho, Lagarto. Debe ser entonces alto así. Pero igual está lindo. No me estará mintiendo esta, ¿no? Y una tarta de 4 kilos es un tartón. 4 kilos. Capaz que me miente, pero bueno. Un tartón. Este es 2 kilos, ¿seguro? Y 2, 2,5 quizás. ¿Para cuántas personas le calculás? Y... ¿Cuatro? Sí, 5, 6 personas pueden comer acá porque la porción es generosa. Bien. Bueno, veamos los ingredientes, Dante. ¿Cómo no, Lagarto? Mirá, para la masa usamos medio kilo de harina, 15 gramos de sal, 100 gramos de manteca y 150 mililitros de agua. Para el relleno usamos medio pollo, 2 zanahorias, 1 cebolla, 2 paquetes de acelio, 300 gramos de queso cremoso, 6 huevos y también, bueno, eso fue todo después, sal, pimienta y lo que quieran agregar. En el caso del día de hoy no le puse ajo y no le puse morrones. Bien. Que muchas veces suele caer un poquito indigesto. Para mí, bárbaro. Para mí, bárbaro. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿te viene bien? Receta de lunes, suavecita, para amortizar un poco el golpe del fin de semana. Muchas gracias, Dante. Que la pases linda. Nos vemos mañana. Así será. ¿Tenés ganas de venir mañana? Obvio. ¿Cómo le hacés esa pregunta? No, bueno, ¿cómo no tiene ganas? Él me dice, no, quiero quedarme en casa para jugar con los chicos.